Muchas gracias, señor presidente. De hecho, muy corto, dos minutos. El artículo 3.3 de la ley del año 2005, de retorno de la documentación de Salamanca, reza de la siguiente forma. Identificados los documentos, fondos documentales y otros efectos, el Estado los entregará a la Generalitat de Cataluña en el plazo de tres meses. Y todo ello ya se culminó en el mes de septiembre y octubre. Razón por la cual no entendemos, de hecho, es un misterio para nosotros, como el Gobierno Socialista, que hizo la ley, no culminó con broche de oro el retorno de esta documentación. Nunca lo entenderemos. Por esto, le pedimos que, por favor, usted, si puede ser hoy y no mañana, lo que queda ya sea tramitado y pueda llegar a Barcelona dentro de pocas horas. Repito, el artículo 3.3 y los trabajos se realizaron el mes de septiembre y octubre. Luego hay que sumar tres meses. Gracias, señor presidente.